¡Suscríbete al canal! Además, además, ya no voy a echar tanto relleno y vamos a darle desde donde comenzamos, bueno, desde donde nos quedamos la vez pasada, güey, que, no mames, o sea, se me olvidó por completo que no pasamos de la saga Saiyajin, güey, error mío, ya habíamos terminado la saga Saiyajin, ahora seguimos con la saga de Namek, o bueno, la saga de las, de las fuerzas, ya no me acordaba de esto, güey, esto es oro. Y Ginyu todo madreado, porque en realidad no es Ginyu, en realidad ese es Vegeta, y Vegeta... Ginyu... Ginyu todo sentai... Si me dieron una moneda por cada vez que han hecho burla de las fuerzas especiales Ginyu, güey. Es que son una burla en sí mismo las fuerzas especiales Ginyu, pero son fascinantes a la vez. Realmente este Wadief está muy interesante, o sea, el que hubiera pasado si Goku se enfrentaba a todas las fuerzas a nivel solito, güey. Eso, eso sí está interesante, güey, está muy, muy interesante. Un besito de Ginyu... ¿Eso sí no tiene sentido, güey? Eso sí no tiene sentido, porque Ginyu no podría usar el Kamehameha. Pero, pero no nos vamos a poner acá exigentes, güey. No nos vamos a poner acá de cizañosos. Así se puso igualito Gohan cuando se enteró lo que le iban a pasar a su papá. ¿Qué pedo con la traducción de encárgate tú de padre por mí, o sea? ¿Qué pedo con la traducción de encárgate tú de padre por mí, o sea? Es que nadie valora las poses, pero yo sí, güey. Las poses son importantes. Musiquita de la Rosa de Guadalupe. El Wadief está bien poderoso, pero no tan poderoso como mi poderosísima Rizkali. Mira nomás qué entrada, güey. No, hombre. Ahora sí va listo, Ginyu. Aunque mi Rizkali se queda dormida, pero... Para el otro lado, para el otro lado, guareja. Es que se pierde, güey. Se pierde porque está emocionada. Por partir de la madre a Ginyu. Porque tanto lo admira. Oye, no? Oye. no me directo contra el jefe final del juego y ya, es más traiganme al freezer wey, de una vez, ya que estamos traiganme al freezer, hasta te me vengo dando cuenta, que esa es la escapada de botter wey, no sabía que recumbra tenía, ah, ya terminamos, goku, ante la fuerza guinima, pero ya para que llegas goku, y nada más llegas a estorbar, ya nos madreamos a todos, sin tu ayuda, ultrafighting mangos, es que goku si es inteligente wey, o sea, nada más que lo hacen ver idiota, pero si es inteligente, dices, pues antes de que el enemigo lance su ataque, me lo madreo, la lógica sería madreosa a Ginyu, antes de que cambie de cuerpo con goku wey, siguiendo mi propia lógica inteligente, si lo vencemos desde antes, el cabrón, no podrá, bueno, no podrá robarle el cuerpo a nadie wey, claro que, para que la historia siga su curso, tenemos que dejar que se lo robe, o sea, básicamente tenemos que dejar que le haga un pinche brian al goku wey, botter y es más basura, que no sirve contra mi riskali, mira nomás como me lo madreo, mira nomás, mira nomás, mira nomás el combazo, si le aplico el combazo, si se lo aplico, ni me dejo aplicarselo, lo suponía, nos reímos igual wey, madre santísima, no me acordaba que, vale más, no wey, le acabo de dar un cuerpo poderosísimo a este cabrón, le acabo de dar un cuerpo poderosísimo a este cabrón, wey, que diferencia eh, no mames, neta, que diferencia, el Ginyu es un debilucho, a ver, espérate wey, ese es nivel 13, no tan mi riskali, a ver, a ver, ahí esta Ginyu, Ginyu es nivel 10 según esto, según esto no debería ser difícil de vencer, pero no mames, como aguanta wey, no mames, si tiene mis habilidades, o sea, una habilidad definitiva bien aplicada y este wey me mata de una, lo bueno es que esta pendejo y no sabe hacer las habilidades definitivas de mi riskali, y lo malo es que yo también estoy pendejo y no sé aplicarle ni un combo wey, no mames, estoy bien wey, nada más ves ese combo, y a ver si Goku puede contrarreiscali, porque si no, yo no voy a poder wey, o sea, a huevo, tremendo combazo que le aplique, igual no va a servir de nada, pero, se hace lo que se puede wey, se hace lo que se puede, dentro de lo que se tiene, tengo al cuerpo un debilucho, así que, lo que me encanta es que tiene la vocecita de mi riskali wey, le esta dando toda la actitud, se esfuerza al máximo, venga, no mames, no mames, va a matar a Goku wey, mi riskali va a matar a Goku, no, 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 no mames, no, no, no lo mates, no, no, no te lo permitiré, no te lo permitiré, desgraciado, venga Goku, aplica el Kamehameha, aplica el Kamehameha, no te dejes matar por favor, no te dejes matar Goku, te lo ruego, te lo ruego, se que es muy poderosa, pero no, no wey, es que, es casi como si se enfrentara a Virsen, desde la saga Saiyajin, o sea, o bueno, desde la saga, desde la saga Kamehameha, se me lengua la traba wey, es que se me lengua la traba, ya me puse nervioso wey, porque, pinche guiño, o sea el Goku, ay wey, me encanta la musiquita wey, me encanta la musiquita, como les explico, jajajajaja, mi super arma si la tengo, pero no tengo activo mi, mis habilidades wey, pero creo que mi nivel ya me lo devolvió, porque me los madreo más rápido, con combo, con combo, pues chafa pero, No, sigo con estadísticas bajas Olívalo Pichas estadísticas de Ginyu, wey Están bien feas O sea, ya habría terminado esto Pero no, wey No podemos espidronear con el cuerpo de Ginyu Don tan, don tan, don tan Ah, que la chingada Ven para acá Ven para acá, na, na, na Es que no sé usar este, wey No sé usarlo, por favor Y luego, la ayuda de Krillin y Gohan es nula, wey O sea Nada más se quedan viendo Es que aquí los NPCs, cuando son enemigos Son bien oportunos, wey Son débiles, pero son bien oportunos Y cuando son aliados, son todavía más oportunos Pero muy débiles, wey O sea, son muy, muy débiles los aliados Según yo, aquí es donde aparecen, ¿verdad? No sé cuánto se tiene que madrear uno Según yo, son como 20 Pero es que no hay marcador Venga, 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 venga La combasa La combasa No mames, wey Estas se estampan contra la pared De los débiles que son Ándele Eso está muy cagado, wey O sea, si los encierras aquí Los puedes estar Estompeando y estompeando Contra la pared Es muy divertido Obviamente no es divertido Para ellos, ¿verdad? Pero a mí que me importa Lo que ellos quieran No mames Wey, qué poder tiene la pool Wey, la pool es de rango bajo Y se está madreando A una Saiyajin Bueno, es que está en el cuerpo De guiñón mi Saiyajin, ¿verdad? También por eso, wey Pinche cuerpo feo, wey Wey, detes un martillo Jugar con este cabrón De todos los weys Con los que puede haber Intercambiado cuerpo Me tocó el más wey de todos Y van a matar a Krillin Gohan, que no maten a Krillin Gohan, que no maten a Krillin Ve a salvar a Krillin Gohan, por favor ¿Dónde está Krillin? Finche Krillin No te vayas a morir No seas pendejo Finche Krillin Si te matan yo pierdo, cabrón Eso Krillin Mátalo, mátalo, mátalo Krillin Que no te maten ¿Cómo te ha matado un soldado Krillin? O sea Hasta vergüenza me daría Yo sé que estás pendejo Pero no estés tan pendejo Por favor Ahí está Ay, aleluya No, y me la puedes más difícil Contra el guldo Hoy luego la cámara Se pone bien fea aquí adentro Según yo, si ves a guldo Ya me deja avanzar Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Esto Esto es canon Esto sí pasó No lo recree con cinemática Porque no puede pasar la misión Claro que no Claro que no Recupera la historia de tu cuerpo Una misión que conseguimos Después de haber pasado la anterior con éxito Claro que sí Claro que sí Mira mi Rascali A la verga Eso sí Güey No mames Eso sí Si era raro escuchar a Rascali con mi voz Imagínate escucharla con la voz de Ginyu Cabrón No mames No Pero Ginyu tiene mi cuerpo Y tiene toda mi vida No güey Güey es que literal No le hago nada Bueno sí le hago algo de daño Pero no mucho Güey Es que realmente Pues no mames Mi Rascali está poderosísima Güey Y ahí tiene mis habilidades El cabrón O sea No mames Es un detallazo O sea Es un detallazo Que sí tenga mis habilidades Pero No mames Tiene un poder Aunque creo que no puedo usar los dos definitivos Creo No no es cierto Lo que no puedo usar es la transformación Si puedo usar los dos definitivos Estamos jodidos Imagínate si le he puesto más barras de vida a mi Rascali Güey Esto sería el triple de imposible Cabrón Venga Goku Hazle un definitivo Por favor Donde el guiñón Me aplique mi definitivo Güey Estoy jodido Tiene el ki para hacerlo Tiene el poder Neta Se escucha muy rara Mi Rascali Con la voz de Ginyu Lo bueno es que ya Recuperó su cuerpo Ahora sí Déjame tomo esto Y ahora sí vas a ver Cabrón Esta es por haberme cambiado el cuerpo Hijo de la chingada Yo soy vengativo Güey Yo soy vengativo Yo lo reconozco A ver si A ver si tantos huevos Güey A ver si tantos huevos Puta madre Fallé Fallé por una nadita Güey Como ves Le quería aplicar El definitivo Güey Bueno con eso basta Eso Vegeta Madréatelo Madréatelo Se lo merece Es más yo te ayudo Yo te ayudo Pinche Guldo Por tu culpa Güey Por tu culpa Sufrí en esa misión Como por media hora Güey Por tu pinche culpa Ven para acá Ven para acá Ahorita Ahorita te atiendo Ahorita te atiendo Déjame me encargo De tu pinche discípulo Primero Eso y más te mereces Pinche enano Pinche Wazowski De AliExpress Güey Venga 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 Ahora sí vas a ver Ahora sí vas a ver Güey No me dicen el Venganza Por nada Se la volvimos A aplicar A Goku Güey Venga Va Venga 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 Vale Venga La guerra Ahorita No se me quita Venga 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 Ahorita La guerra La guerra Ahorita ¿Venga Cwartala Es uno Poder Fue ¿Venga Cografía Ahorita ¡Hermia Aunque aquí como alteramos la historia Realmente no tiene sentido que Vegeta traiga ese traje La cara de Vegeta al ver el genio sapo Y mi Riscali detectó ahí Al Torless y al Cool Ah no, eso todavía no pasa Ay mamachita Si me caso wey, si me caso Mira, 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 mira Puta wey, no lo puedo decir sin ruirme Fíjate, mira, fíjate, fíjate Antes te tenía miedo wey En el primer Shinobers te tenía miedo Pero aquí, aquí eres mi perra pendejo Aquí, aquí yo soy el que manda ¿Sabes por qué? Porque mi Riscali es nivel 99 Mientras tú eres un nivel 35 Ay wey Neta quieres ver mi poder wey ¿Quieres ver mi poder? Déjame, te enseño mi poder wey Ay la verga, lo aguantó como un campeón wey Ni se inmuto Dijo, te doy chance, te doy chance Por esta ocasión te doy chance Si, si pareció que me daba chance wey Este tipo de brazos cruzados No mames, si lo hice en serio wey Nivel 35, pero aguantó mi Mack en Cosa a Pop No, 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 no. ¿Pero qué es eso? Bueno, bien. Mira, dejame un poco de tiempo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No hay mucha energía. ¿No? Bueno, vamos a ir a la siguiente época. Vamos a ir a la otra. No, 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 no. Si yo soy el que les perdonó la vida, Mtoa. Yo terminaré, vas a ver. Esperen. Ahora es peligroso. Primero, regresen. ¿Tú qué vas a saber, Trunks? Tú no tienes mi poder, Trunks. Sí, sí. Muy buenas palmaditas en la espalda de ti mismo, que no intervienes en nada, güey. O sea, tienes fácil el nivel de un pinche Super Saiyajin y ves que viene el mira a madrear a todos y no vienes a ayudar, güey. Sí. Sí. Hablando de dúo, yo tenía un par de mancos ahí, el Gohan y el Krilin, y nunca fuiste a ayudar, mano. O sea, insisto, poder de Super Saiyajin, pero para rascarte los huevos sí estás bueno, güey. Ah, esos dos. Es que aprovecho cada momento para reclamarle a este güey, la neta. Fue por tu culpa, Trunks, por tu culpa, por ser un huevón. En un futuro muy lejano. Eso no me lo sabía, eh. De eso no me acordaba, güey. No me acordaba que estos güeyes sean del futuro. ¿Qué? ¿Qué es el takeyos? Tóa es elyeon de la maquinera de Ankhoc Makai, su padre de Dabra, su madre de Dabra. Y mira es el autor que proyectó el gran guerrero enemigo en la tercera de la Tkia. Si no, no, no. ¿Tú crees que lo hacen para ser más amiguitos? O sea, no, ¿verdad? No, evidentemente, si lo hacen es para algo malo. Son demonios, cabrón. O sea, resumiendo lo que yo dije, ¿no? Cosas malas, más fácil. ¿No? ¿No es tan llego? No me digas, güey. O sea... Literal, son los responsables de alterar la historia para mal. ¿Tú crees que son buenas personas, güey? Tienen razón. ¿No es tan llego? Tiene razón la... La verdad que es que la gente está en la torre de la historia. Y que es tan llego que no se le da lavar. Pero no tenemos que ser más grande. Pero... Antes de irme, quiero agradecer especialmente a Danny Art 17, Monica y Draxon, pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de Mirri Scali, tanto de las graciosas como las que uso de Avatar. Agradecería mucho si visitas sus redes sociales, los links están en la descripción del video, y ellos también llegan a hacer comisiones, por si gustas encargarles un dibujo. Sin más, espero hayan disfrutado este video, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.